Tetris Music Porque estoy soltero y puedo salir a bailar Todas las cartas me buscan porque estoy soltero y me llaman a mi celular Estoy soltera, que bien, este gato ya fue Lo borré de mi face, con el pido me voy a joder Estoy soltero, que bien, esa gata ya se fue La borré de mi ser, y ahora otra se la voy a poner Llegaron lo que se puede amar Y las pibas, que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltero y vamos a joder Y los pibes, que es lo que vamos a hacer Y las pibas, que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Y los pibes que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Ahora me siento contenta porque soy soltera y puedo salir a bailar Todos los pibes me buscan porque estoy bien buena y me llaman a mi celular Ahora me siento contenta porque estoy soltero y puedo salir a bailar Todas las gatas me buscan porque estoy soltero y me llaman a mi celular Estoy soltera, que bien, ese gato ya fue, lo corré de mi face, con la piba me voy a joder Estoy soltero, que bien, esa gata ya se fue, la volvé de mi ser, ya una otra se la voy a poner Llegaron los que se portan más Y los pibes que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Y los pibes que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Y los pibes que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Y los pibes que es lo que vamos a hacer Hoy en noche es soltera y vamos a jugar Ahora me siento contenta porque soy soltera y puedo salir a bailar Todos los pibes me buscan porque estoy bien buena y me llaman a mi celular Ahora me siento contento porque estoy soltero y puedo salir a bailar Todas las gatas me buscan porque estoy soltero y me llaman a mi celular Estoy soltera, que bien, este gato ya fue, lo borré de mi face Con las pibas me voy a joder Estoy soltero, que bien, esa gata ya se fue La borré de mi sed, y ahora ya se la voy a poner Y aunque a todo el mundo le den vida